el funcionamiento creo que fue bastante distinto en el primer tiempo dimos una cara en el segundo otro independientemente resultado creo que si trataron de hacer algunas cosas lastimosamente seguimos fallando la definición y vamos a seguir trabajando en eso porque es el área que más dificultad tenemos a pesar de que recibimos un gol pero si hacemos un resumen de todos los amistosos creo que estamos un poco desequilibrados con el gol y es lo que esperamos trabajar con el profesor hacerlo seriamente a conciencia porque es lo que no nos mantiene a nosotros con esa seguridad de decir que anotamos y mantenemos al ser atrás asignosamente ahora no se pudo concretar pero esperamos que los siguientes partidos se pueda resolver se vienen dos partidos más para esta semana y si creo que nos vienen bien a pesar de la carga que venimos contrayendo como equipo algunas horas que están cumpliendo con todos los partidos y bueno esperamos que no sea en un término malo no jugar muchos partidos esperamos que sea para bien de cargarnos pero pero que al final le podemos sacar ventaja a eso y poder llegar en buen tono a Panamá que nos acompañan lapalacía a todos los partidos no se la no nos acompañan la gente a todos los partidos que nos vemos en los que no se